Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad entre el signo de Géminis y el signo de Cáncer para el mes de mayo del 2019 vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener en este mes y como va a estar su energía esta aplica si eres Géminis preguntando por Cáncer o Cáncer preguntando por Géminis ok, bueno, aquí los veo los veo que estaban muy ilusionados y que de pronto hicieron como que separaron ¿separaron por qué? porque están analizando porque están viendo si realmente esta persona les conviene porque están viendo hacia dónde quieren ir qué metas quieren cumplir es como que ya pasaron la parte bonita de conocerse ya pasaron por ciertos problemas y que que los hicieron madurar, avanzar, crecer y ahora están como esperando a saber que nuevos planes surgen ok, entre ustedes dos aquí hay aquí hubo comunicación y de repente se detuvo quizás por cuestiones de trabajo las personas que trabajan juntos hubo ahí ciertos o puede haber ciertos malentendidos entonces tengan cuidado con esto porque la comunicación se va a parar ok aquí también pudo haber habido ciertas cuestiones emocionales que no les gustó de la otra persona aquí tenemos la luna tenemos el signo sagitario eso quiere decir que están como generando un apego y quizás a una de las dos personas no les esté gustando un apego un tanto tóxico ¿por qué? porque sienten que están dependiendo o la otra persona está dependiendo mucho de ustedes ustedes de la otra persona ok entonces aquí están como parando a analizar lo que está pasando en su relación están como siento que íbamos muy rápido entonces hay que bajarlo un poquito hay que dejar de vernos hay que separarnos un poquito pero no nos dejamos de querer ¿por qué? porque todavía hay ilusión todavía hay sentimiento y todavía hay emoción por hacer cosas juntas quizás hicieron un parón de la relación porque si quieren enfocar en sus metas personales porque quieren enfocarse más en el trabajo porque simplemente están analizando qué es lo que viene qué nuevas cosas o nuevas aventuras quieren vivir quizás también están descansando un poquito para ahorrar por ejemplo para irse de viaje a alguna playa a algún lugar con agua ok aquí como les digo están como analizando están en una fase de análisis todo este mes van a estar como analizando las cosas entre ustedes dos si veo que hay comunicación veo que se le están pasando bien y nada más están como analizando qué es lo que han madurado crecido qué es lo que han hecho juntos y qué es lo que viene para ustedes ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego